¡Suscríbete! Primero minutos, suavecitos, calentamos muy tranquilamente, venga, recuerda, gráfica del trabajo, tres bloques, ¿vale? Tres bloques, unos 45 minutos aproximados, ¿vale? Venga, pati, trotando, venga, hoy trabajamos con música, con ritmo fuerte, música electrónica que nos va a empujar, ¿vale? Venga, ahí, acompañando el ritmo, suave, recordad, como siempre, mis agradecimientos a esas donaciones que me hacéis al canal, ¿eh? Recordad, eso sí, el teléfono no solo está para donaciones, ¿vale? Recordad, opiniones, ideas, lo que queráis, me decís, ¿vale? Venga, suave, si es conmigo, mira, suavecito, junto al ritmo. Lo tienes, siempre acompañando el ritmo, sin prisas, síguese conmigo. Venga, simplemente, cumplir el punto de carga, junto al ritmo, trotamos, así de fácil, ¿vale? Déjate llevar un poquito, muy tranquilamente, sin prisas. Continuamos, venga, pati, trotando, ritmo muy contenido, recuerda, tu zona de calentamiento, ¿eh? Sin prisas. Continuamos. Venga, síguese conmigo, suavecito. Venga, chicos, ahora volvemos a subir un punto de mala carga. Mantén el ritmo sobre esas piernas, suave. Tranquilamente. Mira, punto de ritmo, síguelo. Venga, se va activando un poquito el ritmo, ¿vale? Suavemente, vamos aumentando un poquito esa velocidad. Y os recuerda que seguimos en zona de calentamiento, ¿eh? Venga, desde aquí empujamos un poquito, con todo el cuerpo. Muy fácil, venga, ahí, ritmo muy contenido, ¿eh? Continuamos. Venga, síguese conmigo. Mira, ahora, cógete. ¿Lo tienes? Síguese conmigo. ¿Te atreves? Le damos. Un poquito más de carga. Sigue conmigo, mira. Junta el ritmo. Vamos subiendo la velocidad. Poco a poco. Continuas conmigo. De nuevo. Volvemos a empujar, vámonos. Venga, lo tienes, ahí. Acompañándome con el ritmo. Continuamos. Sigue conmigo. Continuó. 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 Venga, sigo ahí. Continuó. Conmigo. Cógete. Trotamos. Fátil. Acompañando el ritmo. Venga, si es conmigo. Volvemos a empujar un poquito. De nuevo, vámonos, mira. Ahí, ahí. Seguimos calentando el cuerpo. Sigo. Continuamos. Venga, sigues conmigo, ¿eh? Continuó un poco más. Venga, sigues. Mira, conmigo. Cógete. Lo tienes. Bueno, chicos, nos vamos saliendo de la zona de calentamiento, ¿vale? Sigue conmigo. Mira, subo un poquito más la carga. Ritmo se cae en tus piernas. Y la velocidad, poco a poco, se va activando. Y nos vamos metiendo en el primer bloque de trabajo, ¿eh? Mira, sigue conmigo. Sigue conmigo. Ritmo. Se va activando. Lo tienes. Bueno, chicos, comenzamos el primer bloque empujando. Y seguimos aumentando el ritmo, ¿eh? Continuó. Venga, sigues conmigo. Venga, sigues conmigo. Y ahora simplemente, un terrimo. Corremos. Venga, sigue de fácil, ¿eh? Sigue conmigo. Continuamos. Venga, sigue. Continuamos. Sigue conmigo. Ahora simplemente, cojete. Mantenga el ritmo en las piernas. Continuas conmigo. Sigue conmigo. Mira, sigue ahí conmigo Mantengo el ritmo de la pierna Pero poco a poco La velocidad La seguimos activando Atrévete Carga Me sigues Vamos a más Sigo arrastrando Vamos a más De nuevo Con energía, empujamos Continúo Seguimos Empujando Continúo Che conmigo Continúo empujando Venga, y el ritmo Sigue Un poquito más Ojo Mira Suéltate Corremos Venga, arrastrando ya con fuerza Continuamos Sigue conmigo Mira Continúo Y ahora conmigo Cógete Sigue Conmigo Arrastrando Vemos, vuelve Sigue conmigo De nuevo Empujamos Venga Venga Con energía Continúo Seguimos Sigue empujando Un poco más Mira Conmigo Cógete Lo tienes Seguimos Arrastrando El ritmo Lo dejo sobre tus piernas Mira Fíjate La música siempre empieza de abajo Y va hacia arriba Mira Sigo ahí Sigue conmigo Continuamos Arrastrando Mira Acompañando el ritmo Esta vez Corremos Venga Nos ayudamos con esa inercia Mira Ahora Empujamos Continuamos De nuevo Suéltate Y corremos Venga Sigue Si es conmigo Vuelve a empujar Con todo el cuerpo Si es conmigo Y ahora simplemente Te coges Y te vienes atrás Aguanta Aguanta Aguántame un poquito Aguanta aquí atrás Controlando el ritmo Suave Vuelve arriba Y de nuevo el ritmo Vá hacia arriba Se es conmigo Continuó Siguiente entrada Empujamos Sigo Y de nuevo Y acompañando el ritmo Suéltate Corremos Venga Sigue conmigo Y una vez más Empujamos Venga Sigo Y de nuevo A correr Ayudándote Con esa energía Venga Sigue conmigo Mira Ahora Te vas a coger Súbete Un poquito más Esa carga Lo tienes Mantenemos el ritmo Ritmo Sigue Sobre tus piernas Sigue conmigo Mira Igual que antes De abajo Baje arriba el ritmo Se sigue Ritmo Se sigue activando Mira Ahí Arrasando Con fuerza Sigue conmigo Sigue conmigo Y volvemos A empujar Mira Continuamos Y vamos a seguir Empujando Continúa conmigo Ojo Mira Suéltate Sigue conmigo Continuamos Mira Ahora Cógete un poquito Sigue conmigo Coge aire Respira Aguanta el ritmo Las piernas El ritmo Vuelve Sigue conmigo Arrastrando Con fuerza Continúa Arrastrando Y de nuevo Vamos A correr Suéltate Venga Ayudándome Ahí Rebajando Con una buena resistencia Y arrastrando Con fuerza Continuamos Venga Sigue conmigo De nuevo Te coge Mira Te atreve Un punto más de carga Ahí Que pique Que pique Esa pierna Y de nuevo Con todo el cuerpo Vámonos Y empujamos Venga Sigue conmigo Continuamos Sigo empujando Mira Conmigo Continuó Venga Recuerda Tiro Empujo Tiro Empujo Tiro Empujo Sigue Chicos Y vamos Y vamos A correr Venga Sigue 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 Conmigo Y continuamos Corriendo Vale Sigue Conmigo Acompañando El ritmo Venga Chicos Conmigo Vamos Vamos A empujar Venga Sigue Continua Empujando Y no paramos Sigue Ahora fíjate Te vas a coger Mantengo El ritmo Las piernas Pero ojo Que seguimos Arrastrando Mira Sigue conmigo Sigue conmigo Ojo Como viene el ritmo Sigue Acelerando Volvemos A empujar Ahí Con mucha energía Sigue conmigo Continuamos Venga Seguimos Empujando Y ahora Nos soltamos Siempre Acompañando El ritmo Me ayudo Con esa Inercia Ahora Ahora Cógete Ritmo Sigue En tus piernas Seguimos Arrastrando Sigue conmigo Un poquito Más Vuelvo A empujar Continuas Conmigo Ojo Suéltate 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 Y corremos Venga Sigue conmigo Chicos De nuevo A empujar Continuamos Ojo De nuevo Suéltate No No paramos No paramos Sigue conmigo Fíjate ahora Te vas A coger Le vamos a dar Un poquito más de carga Sigue conmigo Aumentando el esfuerzo Vuelvo a empujar Continuamos Mira, mira Suéltate Corremos Venga Sigue conmigo Y acompañando el ritmo Volvemos A empujar No paro Sigue De nuevo Suéltate Corremos Corremos Ayudándonos Con esa inercia Sigue conmigo Una vez más A empujar Y ya Hasta el final Del primer bloque Sigue Chicos Y la velocidad Desaparece Bien Un poquito de agua Bueno Rápidamente Sobre el ritmo Sincronízalo Lo tienes Suave Suave Trotando Recuperando Pero ojo Enseguida Te meto en trabajo Lo tienes Ritmo cómodo Pero ojo Que enseguida Empezamos a empujar Con energía Con energía Mira Si va muy suave Carga Empujamos Con todo el cuerpo Y ya lo sabes Si empezamos con un ritmo medio Poquito a poquito Lo vamos a ir aumentando ¿Vale? Venga chicos A por segundo bloque De trabajo Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Y seguimos Empujando Continuamos Conmigo Mira Acompañándome Con el ritmo Te vas A soltar Un poquito Y a correr Venga Ahí De nuevo Con el ritmo Bueno Y poquito a poquito El ritmo Lo vamos aumentando Sigue conmigo Continuamos Corriendo Venga Sigue 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 conmigo Mira Mira Continuamos Un poquito más Sigue Conmigo Bien chicos Controlando el ritmo Nos vamos a coger Mira Sigue conmigo Y vamos a seguir Subiendo un poquito Más la cara ¿Vale? Fíjate que vamos Con ritmos Cómodos Desde aquí La velocidad Del activo Un poquito más Lo tienes Sigue conmigo Nos quedamos Arrastrando Centrando Todo el ritmo En las piernas Con fuerza Con energía Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Ojo De nuevo Empujamos Ahí Con todo el cuerpo Chicos Continuamos Y seguimos Y seguimos Empujando Venga Sigue conmigo Ritmo Continua Y seguimos Empujando Sigue Sigue Continuamos Venga Sigue Mira Conmigo Que vas a coger Sigue ahí No me sueltes el ritmo Continuas conmigo Mira Volvemos a correr un poquito Suéltate Mira Ahí Mira 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 que fácil Acompáñame con el ritmo Continuamos Me sigues Continuo Y mira Junto el ritmo Empujamos un poquito Vámonos Ahí Con energía Empujando con todo el cuerpo Sigue conmigo Continuo Continuo Sigue Sigue Continuamos Conmigo Ojo Suéltate Sigue conmigo Corremos Continuo Mira Junto el ritmo Sigue Sigue Conmigo Sigue Continuo Conmigo Mira Sigue Sigue Conmigo Mira Cógete Sigue Conmigo Continuo Conmigo Sigue Conmigo Mira Vuelve a correr un poco Así Así de fácil Lo tienes Continuamos corriendo Venga Una carrerita buena Sigue Y acompañando Y acompañando Acompañando el ritmo Empujamos Ahí Con energía Trabajando Con todo el cuerpo Sigue conmigo Mira Mira Conmigo Suéltate Continuo De nuevo Empujamos Y sigue Continua Conmigo Ahí 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 Mira Suéltate Si es conmigo Un poco más Controlando el ritmo Te vas A coger Mantengo el ritmo Sobre su pierna Arrastramos Sigue conmigo Continua conmigo Mira Sigue ahí Y chicos Vamos a darle Un poquito más De carga Con energía Empujamos Ahí Acompáñame bien Con el ritmo Sigue conmigo Continua Sigue empujando Sigue Continua Y seguimos Y seguimos Empujando Sigue Y de nuevo Con el ritmo Corremos Mira Venga No te sueltes el ritmo Sigue conmigo Continuamos Venga Sigue conmigo Simplemente Cogete Mantenemos El ritmo Sobre su pierna Lo tienes Lo aguantes Ahí conmigo Ahí Ahí Recuerda Siempre arrastrando Sigue conmigo Continuamos Arrastrando Bien Chicos Volvemos A empujar Un poco Vámonos Venga Con todo el cuerpo Con energía Continuamos Venga Sigue conmigo Continua empujando Sigue conmigo Continuamos Venga Venga Sigue Un poquito más Ojo Te coge Mantengo el ritmo Sobre las piernas Y seguimos Arrastrando ¿Vale? Venga Sigue conmigo Acompañando el ritmo Vamos a correr Un poco Suéltate Y nos ayudamos Con esa inercia Junta el ritmo Empujamos Venga Lo tienes Sigue conmigo Suéltate Empuja Suéltate Empujamos Empujamos Venga Sigue conmigo Empujando Y ahora simplemente Cógete Mantengo En el ritmo Sobre esas piernas Sigue conmigo Venga De nuevo Empujamos Venga Sigue conmigo Continuo Venga Seguimos empujando Continuo Y sigo empujando Continuamos Y acompañando el ritmo Suéltate Sigue conmigo Y nos quedamos Corriendo Continuamos Venga Sigue conmigo Continuo Venga Seguimos Sigue conmigo Mira Sobre ritmo No lo suelte Y ahora simplemente Te coge Ventaja Aguanta Coge aire Aguantamos Un poquito más Aguantamos Volvemos arriba Mira Sincroniza bien el ritmo Empezamos De menos a más ¿Vale? Lo tienes Sigue conmigo Junta el ritmo Lo vamos activando Un poquito más Procura Llevar una buena carga Arrasar con fuerza Y vamos a empujar Vámonos Ahí, ahí Con todo el cuerpo Venga De manera Energética Continuamos Y seguimos Empujando Sigue Venga Sigue conmigo Un poquito más Continuamos Y ojo Conmigo Te coges Vente atrás Aguantamos Aguantamos Respira Profundamente Aguanta Por arriba Mira Con el ritmo Lo sincroniza rápido Lo tienes Sigue ahí conmigo Mira De aquí el ritmo Arranca Se activa un poco más Poco a poco ¿Eh? Me sigues Junta el ritmo Esta vez Empezamos corriendo Venga Ahí, ahí Ayudándonos Con esa inercia Arrasando Con una buena fuerza ¿Eh? Continuamos Venga Sigues Y continuamos Corriendo Venga Sigue conmigo Y acompañándome Con el ritmo Vamos A empujar de nuevo Vámonos Ahí, ahí Con energía Sigue conmigo Continuamos Y seguimos empujando Sigue Venga Continúa Continúa conmigo Sigo empujando Venga Sigue Mira Con el ritmo Suéltate Sigue conmigo Lo tienes Fácil ¿No? Sigue ahí Volvemos A empujar Lo tienes Con energía Mira, mira Suéltate Venga Sigue Continuamos Acompañando el ritmo Empujamos Sigue conmigo Continuamos Ojo Mira Suéltate Y no paramos Sigue conmigo Venga Venga Chicos Y acompañando el ritmo Empujamos Sigue conmigo De nuevo Suéltate Venga 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 Sigue conmigo Y volvemos A empujar Y no paro Sigue Mira, mira Suéltate Sigue conmigo Continuamos Y hasta el final del bloque Empujamos Vámonos Y llegamos ya al final Del segundo bloque Y el ritmo Desaparece Bueno chicos Agua Bueno chicos Soltándose las piernas Vimos suave Hemos bebido Recuperamos un poco Trabajando Junto al ritmo Venga Recordad Vimos suave Recuperamos Pero evitamos Abandonar el trabajo Chicos Hacedme caso Un punto más de carga Comenzamos el tercer bloque Empujando Venga Y como siempre Empezamos con un ritmo medio Y a lo largo del tramo Poco a poco Lo iremos aumentando ¿Vale? Sigue conmigo Venga Empezamos con un ritmo siempre Comodín Suave Y nos vamos Acomprendiendo el trabajo Poco a poco Continuamos Continuamos Venga Sigue conmigo Un poco más Continúa conmigo Y ahora simplemente Nos cogemos Y vamos A subir un poquito Para la carga Fijaros Que es un ritmo Medio Cómodo Arrastramos Venga Aquí trabaja con buena carga Ahora vamos a correr un poco Mira Así de fácil Venga Y seguimos con un ritmo Bastante aceptable Bastante cómodo Para todo el mundo Continúa conmigo Venga Así de fácil Venga Con este ritmo Medio Suave Aprétate con la carga Continuamos Venga Venga Sigue conmigo Continuamos Y ahora simplemente Te vuelves A coger Mira Sigue conmigo Trotando Arrastrando ¿Vale? Bien Mira La música te lo pide ahora Para arrastrar con más fuerza Le damos más carga Ritmo Se quedan tus piernas Pedaleo Que me cueste Ahora Si quitas carga Sígueme con el ritmo Y ahí está la trampa No me toques la carga Intenta Mantenerla Hasta el final del tramo ¿Vale? Sigo ahí Mira Empujamos Lo tienes Continúo Sigue conmigo Con todo el cuerpo Seguimos empujando Continúa conmigo Y ahora simplemente Te vas a coger Y te vienes atrás Aguanta Aguanta Espalda recta Sobrecargando Esos cuadrices Que van bastante frenados Mira Vuelve arriba Suave Mira No me suentes el ritmo Sigue conmigo Sigue conmigo Ojo Viene aquí Activando Mira Lo tienes Sígueme Sígueme Que vamos a más Venga Ya no hay bromas A empujar Venga Con una buena carga Trabajo para todo el cuerpo Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Y seguimos Empujando Sigue Y mira Acompañándome Con el ritmo Venga Te vas A soltar Y a correr Sin soltar el ritmo Lo tienes Y arrastramos Con fuerza Ayudándote con esa inercia Que es de lo que se trata Sigue conmigo Continuamos Vamos a seguir Corriendo un poco más Sigue conmigo Acompañando el ritmo Lo tienes Ahora Cógete Sigue Arrastrando conmigo Mira el ritmo Lo notas Vamos Continúa conmigo Mira Sigo Arrastrando Continuas conmigo Vengo vuelve Empujamos de nuevo Vámonos Ahí Espalda recta Trabajando con todo el cuerpo Recuerda Recuerda La espalda Lo más recta posible Nunca doblada ¿Vale? Sigue conmigo Continuamos Ahora fíjate Acompañando el ritmo Te sueltas Sigue conmigo Continuamos Vamos a seguir Corriendo Continuamos 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 Un poquito más Ojo Volvemos A empujar Venga Sigue ahí Continuamos Y seguimos Empujando Venga Sigue conmigo Mira, mira Suéltate Sigue conmigo Continuamos Ahora simplemente Te vas a coger Mantenemos El ritmo En esas piernas Y arrastramos Continuamos conmigo Sigue arrastrando Acompañándome Con el ritmo Volvemos a empujar un poco Vámonos Lo tienes Fácil, ¿no? Ahí Con todo el cuerpo Empujando Ya lo sabes Continuamos Venga Y seguimos empujando Continuamos 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 Sigue empujando Un poquito más Ojo ahora De nuevo Corremos Y de nuevo Ahí Me ayudo con silencia Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Y ahora simplemente Con el ritmo Volvemos A empujar Vamos Ahí lo tienes Con todo el cuerpo Sigue conmigo Continuamos Continuamos Ritmo sigue Sigue conmigo Continuamos Empujando Venga Ritmo sigue ahí No lo pares No lo pares Ahora fíjate Conmigo Escógete Mantengo El ritmo Sobre esas piernas Arrastramos Arrastramos Sigue conmigo Mira Así de fácil Arrastrando con fuerza Mira Mira Ritmo Ritmo Volve de nuevo Empujamos Ahí Con todo el cuerpo Lo tiene Sigue conmigo Continuamos Y seguimos Empujando Venga Sigue conmigo Chicos Ritmo Sigue Sigue Empujando Continuó Ojo De nuevo Cógete Y sigues Arrastrando conmigo Siempre con fuerza Bien cogido En manillar Entramos Todo el ritmo Todo el esfuerzo Sobre esas piernas ¿Vale? Sigue conmigo Continúa Arrastrando Ven chicos Vamos a correr Suéltate Venga Así de fácil Sigue conmigo Continuamos Ritmo Continúa Sigue ahí Continúa conmigo Ojo Ojo con el ritmo Ahora De nuevo Cógete Sigue conmigo Arrastrando 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 Y volvemos A empujar Lo tienes Venga Con todo el cuerpo Sigue Continuamos Continuamos Venga Sigue ahí No paro Y ahora sí Suéltate Corremos Así de fácil Sigue conmigo Aguanta un poco más Y ahora simplemente Cógete Cógete Sigue conmigo Mira Dale Un poco más de carga Lo tienes Mira Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Mira Continúa conmigo Y ojo Que ya vamos a buscar el final Y vamos a empujar Conmigo Vamos Ahí Con todo el cuerpo Lo tienes Acompañando Ritmo Suéltate Síguelo Síguelo Que te queda bien poquito Conmigo Empujamos Y sigue ahí conmigo Continuo Mira Mira Suéltate Sigue conmigo Y ya Vamos Vamos al último Un poco Un poco Preparados Un poco más de carga Vámonos Hasta el final Unos segundos Simplemente Y el ritmo Desaparece Bueno chicos Un poquito de agua Para mojar un poquito Los labios Por lo menos Se me quedan apegados Bueno chicos Ya lo sabéis Ya lo sabéis Vamos a rodar Unos minutos Suaves Muy cómodos Para recuperar Un poquito La calma Respiramos Profundamente Con este ritmo Muy cómodo Si lo mantenemos Minuto Minuto Y medio No voy a pedir Mucho más Porque ya sabéis Ya sabéis Que pasamos En si ir a trabajar La zona del abdomen Por lo tanto Solo Vamos a normalizar Un poquito Las pulsaciones Y después Los que estáis aquí Conmigo En presencia Nos vamos a la sala De abajo A hacer abdominales Los que estáis Desde vuestras casas Siguiéndonos Desde el canal Tenéis un bloque A continuación Con Marco también Una tabla de abdominales Por medio de una compañera ¿Vale? Bueno chicos No quiero acabar Sin antes Agradecer Todas esas donaciones Que enviáis a mi canal ¿Vale? Venga Poquito a poquito Voy a comprarme Una cámara nueva Para que tengáis Mejor calidad ¿Vale? Ojalá Bueno chicos Muy agradecidos Y como siempre Recordad Recordad Mi número de teléfono Por WhatsApp Enviadme opiniones Lo que queráis Cambio de opiniones De ideas que tenéis O que veis En vuestros centros habituales Varias cabezas Siempre piezan más que una ¿Vale? Bueno chicos Y poquito a poquito Vamos a ir parando Cada uno su sitio Y vamos a trabajar En el abdomen ¿Vale? Continúes conmigo Bueno Vamos a hacer abdominales Un ratito Manos en la nuca Codos bien abiertos Y subimos en tres tiempos Bajamos en uno Sube Uno Dos Y sube Y sube 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 Y baja Sube Sube Ombligo dentro Uno Dos Tres Glúteos Bien activados Suelta Suelta el aire Al subir Aire ahí Sube desde aquí Flavícula Posterón Y sigue igual Dos Tres Vaca Uno Dos Tres No tires del cuello Vaca la fuerza De la abdominal Y arriba 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 Y baja Uno Dos Ahí, ahí Muy bien Lento Y contento Una rodilla Arriba Codo Arrodilla Uno Y estira Dos Y tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambia Otra pierna Uno Que toque Codo Arrodilla Contraria Ahí Cuatro Más Y sube Vamos Principio Sube a tres Uno Dos Tres Baja Uno Dos Tres Baja Uno Dos Tres Baja Uno Dos Codo Arrodilla Contraria Uno Y estira Estira Todo lo que puedas Ahí Aprieta Cuatro Más Tres Ahí Ahí Cambia Uno Dos Tres Cuatro Más Aguanta Y Primero Estro abdominal Las dos piernas Arriba Aguanta Ahí Seguimos Manos en la nuca Codos bien abiertos Las piernas No se mueven Subimos a uno Uno Y baja Dos Tres Cuatro Más Cuatro Tres Dos Ocho Más Uno Dos Tres Cuatro Más Cuatro Tres Dos Coroan Rodilla Contraria Uno Cambia Dos Aguanta Tres Cuatro Más Míralo bien Controla ese tiempo Aguanta Aguanta Vamos a ir al doble tiempo Aguanta Preparate Vamos al tiempo Y Uno Dos Ahí Ahí No pares Que toque Codo a la rodilla Contraria Vamos Tres Más No paramos No paramos Últimos Aguanta Dos Triangos Una rodilla Ahí Uno Dos Cambia Uno Dos Cambia Uno Dos Cambia Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y seguimos Sigue Y Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Ahí Ahí Para que lo tienes Últimos Y Cambiamos Abdominares inferiores Manos Haciendo Haciendo Tope Para que no se nos Arquee la espalda Rodillas Puntas Diez Puntas Aprieta El glúteo Y rodillas Al pecho Y estira Dobla Levanta Un poquito Dobla Cuidado Al estirar Espalda Pegada Al suelo Ombligo Dentro Uno Ahí Dos Tres Estas rodillas Juntas Juntas Las rodillas Aguantáis Tijeras Uno Dos Estirando Las piernas Estira Todo lo que puedas Las piernas Y ahí Me te obligo Muy bien Sigue Flexiona Dobla Estira Dobla Estira Volvemos A la ligera Y Uno Dos Alarca También Desde la Cormilla Cuello Largo Para que puedes Ocho Más Muy bien Cuatro Cuatro Tres Pies Pies En el Suelo Subo 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 Baja Cuatro Tres Dos Sube Si hace falta Te coges No tires No tires No tires El cuello No 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 Sube Uno Tienes en el Intensidad Si no Si no Puedes Pero Estos Delante Ayúdate Último Nos Nos quedamos Manos en la Nuca Empezamos Desde el Principio Codo Rodilla Contraria Ahí Ahí Combinamos Este ejercicio Con subir Del todo Preparados Cuatro Más Cuatro Tres Dos Sube Sube Estira Baja Baja Sube Estira Baja Baja Sube Estira Uno Más Recuerda Más intensidad Manos en la Nuca Ahí Dos Más Último Volvemos Volvemos Con rodilla Contraria Ahí Ahí Ya va Esto ya se nota Y va A cada dos Cambiamos Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Uno Dos Uno Dos Y Y Baja Estos Pesos Obliguos Una Pierna Arriba Codo Rodilla La Pierna No se Mueve Las Piernas No se Mueven Manos En la Nuca Con los Abiertos Solo Sube Uno Arriba Y Arriba Dos Y Arriba Y Seguimos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambia Y Arriba Uno Dos Tres Cuatro Más Intentando levantar el codo contrario Pegado al suelo Ahí Cuatro Más Cuatro Tres Dos Cambia De pierna Subimos La pierna Debajo Empuja A la de arriba Igual que antes Manos Haciendo tope En el glúteo Para no arquear La espalda Sube Baja despacio No toques el suelo Con el pie Arriba Aguanta Arriba Aguanta Arriba Aguanta Cambia Y arriba Uno Muy bien Ahí Vuelve a cambiar Arriba Uno Y dos Baja el pie Hacia hasta el suelo Siento cal Cambia Cambia Dos más Y subimos Hasta arriba 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 Baja despacio Sube Estira Baja despacio Y sube Y baja despacio Cuatro Tres Dos Nos quedamos bajo Estira Brazos Piernas Sube las rodillas Al pecho Alarga Cepicales Abre pecho Coge aire Por la nariz Cuenta Al aire Por la boca Respiración Larga Y profunda Deja caer Las rodillas A un lado Y mira Al lado contrario Brazos Atrás Suben las rodillas Igual al otro lado Venga caer Las rodillas Al otro lado Y la cara Al lado contrario Brazos Atrás Sube las rodillas Nos levantamos Poco a poco Estira espalda Estira Estira piernas Tira del talón Hacia adelante Espalda recta Rota la cintura Que los pies Que los pies se queden juntos Al otro lado Al otro lado Saca pecho Nos levantamos Nos levantamos Cogemos aire Soltamos Una pierna Una pierna arriba Estira brazos La misma pierna Calón al suelo Punta de pie Hacia arriba Tira la cintura Recoge Cogemos aire Soltamos 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 Punta de pie Hacia arriba Estira brazos Bajo el talón Punta hacia arriba Recogemos Recogemos Deja caer cabeza Brazos Piernas juntas Va subiendo despacio La cara Lo último Que se levanta Soltamos Volvemos A coger aire Soltamos Y ya hemos terminado